Hola, bienvenidos a su programa Turisteando y Más, por su canal de televisión Cambio 21.tv, donde les ofreceremos información de calidad en relación con destinos, lugares, bares, restaurantes, museos o en cualquier otro lugar que puedan ofrecer espectáculos de calidad para el viajero que visite Chihuahua y también conozca su cultura y su historia. Comenzamos. Resulta que esta semana se celebró un acontecimiento que tiene mucho interés para cualquier viajero o cualquier degustador de la cerveza. Se celebró el primer tour de cerveza artesanal y se celebró en el parque acueducto de la ciudad de Chihuahua, donde participaron 12 expositores. Ha crecido esta industria artesanal en Chihuahua y se señala que también en Ciudad Juárez hay 10 artesanos, cerveceros en Ciudad Elisa y en Cuauhtémoc. Participaron en este evento grupos de música donde amenizaron la convivencia de los chihuahuenses y sus familias. Vamos a imágenes de este gran evento que tuvo verificativo en la ciudad capital del estado. Veamos. ¡Gracias! 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 para cambio 21 televisión aquí con la telecería la con la quinta aquí en chihuahua los cerveceros de corazón aquí en chihuahua aquí en chihuahua aquí en chihuahua aquí en chihuahua Gracias. ¡Chihuahua! 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 ¡Gracias! 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 Buenas tardes Pero las 3os están bien buenas Si vuelve comercial... Brろba esto más ¡ Claro, para que vengan aquí a probar... Con elvan Lumet de $15 pesos O su chave de $40 pesos O las que quieran Entonces se encuentran ubicados en negocios En negocios... Por el diario más o menos... Por no aver comercí salva Weiss Con el cause de un bar que está muy bueno Por unatchel Ahí se van a empezar a vender las chelas... En unos días más... Y ya después les informaremos por Facebook... Ahí está toda la información, para que lo chequen y les hablen y todo. Tenemos una ICA que es una de las 12 y una güera que es mi cívica americana. ¿Cuál es tu teléfono? Si no, la cámara. Ah, perfecto. La 787352. Eso, bien. Para cambio, 21 televisión. ¿Para qué es eso? ¿Para qué es eso? Sangre de Malta, es un gran femenino que es Chihuahua. ¿Para qué es eso? ¿Para qué es eso? ¡Para qué es eso! Tiene que ver y pruébala. Díselo. El equipo de Sangre de Malta, una secreta artesanal de Chihuahua. ¡Venga y pruébala! ¡Gracias! 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 Cervecero artesanal en el Parque Acueducto de la Ciudad de Chihuahua. Vamos a esta entrevista y que es de mucho interés. Nos recitamos con Víctor Almentari, uno de los cerveceros artesanales de Chihuahua. ¿Qué nos puede decir este movimiento? Estamos creciendo ya, puedes ver que ya está lleno el lugar. Tiene mucha aceptación, todas las cervezas artesanales están vendiendo mucho. Puedes ver las filas, ya estamos logrando crecer en esta industria aquí en Chihuahua. Aquí localmente ya somos 12 cerveceros que producimos. Y entre los dos cerveceros hacemos unos 30 estilos diferentes. Ah, bien. ¿El tuyo qué podríamos decir? ¿De qué marcaría? ¿De qué? ¿Qué marcaría? ¿Qué dimensión tiene el Coyo? Primero, ¿cómo se llama tu marca? Mi marca se llama Bárbara y es una sidra tipo inglés. Está hecha de jugo orgánico de manzana de aquí de Guerrero. Entonces toda nuestra materia prima es de aquí del estado. Bien. ¿Y qué otro tipo de bebidas podemos hablar de cervezas ahí? Aquí tenemos desde las claras que se llaman Golden Ale. Tenemos IPAs, IPAs, que son muy amargas. Hay gente que le gusta muy amargas y anda buscando especialmente esas cervezas. Aquí tenemos cervezas Stout, que son muy oscuras. Tenemos cerveza Porter, que también es muy oscura. Tenemos Red Ale, que son rojas. Sí. Tenemos tipos de Bélgica, tipo inglesa, tipo alemana, de todas. Bueno, la alemana es la más conocida, ¿no? Es la más parecida a la mexicana. Sí. Este movimiento yo creo que de alguna manera es muy importante y trascendente. Porque es cultura, porque es cultura para beber mejor, para no para emborracharse. Así es. Para convivir. Así es. Estas cervezas son para degustarse. Claro que uno se pone feliz, ¿verdad? Pero son cervezas que uno aguanta 400 cervezas máximo porque son un poquito más fuertes. Traen más ingredientes, son más densos y te llenan como un platillo de comida. Correcto. Y vas aprendiendo a distinguir sabores, nuevos sabores que no estamos acostumbrados a probar y que los llevas a tu paladar y te abren completamente el horizonte, un horizonte nuevo de sabores. Bien. ¿Qué horizonte le ves para la cervecería artesanal en Chihuahua? Yo le veo un muy buen horizonte. Vamos creciendo mucho. Empezamos hace 4 años y ya somos 12 cervecerías aquí en Chihuahua. Hay otras 8, 10 en Juárez. Hay en Delicias, hay en Casas Grandes, hay en Marral. Ya va creciendo esto. Bien. Pues todo lo mejor para ustedes, los accioneros de la cervecería artesanal en Chihuahua. Muchas gracias. Y creemos de que llega cultura. Así es. Aquí los esperamos y pueden ver, hay familias, hay adultos mayores, hay jóvenes, hay de todo. Y está completamente controlado el azul. Muchas gracias, hermano. Gracias. Para Cambio 21 Televisión a Osmo Carrillo. Aquí con el máster de máster de cervecerías en el método de artesanal en Chihuahua. Hasta luego. Regresamos con ustedes. Aquí en su programa Turisteando y Más, a través del canal de televisión Cambio21.tv. Ahora les brindaremos una entrevista con una propietaria de una fábrica de chocolates. Gabriela Valdés, quien dice que este producto, el chocolate, tiene un maridaje muy especial con las cervezas. Vamos a la entrevista y espero que sea de mucho interés para ustedes. Hola, hola, hola. Me dijeron que usted fabrica chocolates. A ver, platíquenos de ella. Así es. Manejamos una línea de chocolate fino artesanal. Todo nuestro chocolate es semi amargo. A partir del 53% cacao. Estamos enfocados en promover el consumo de chocolate como alimento y no como golosina. Ya que los altos porcentajes de cacao y manteca de cacao bajan el nivel de azúcar y esto hace un chocolate completamente sano para nosotros. Está recomendado por los cardiólogos para una buena salud cardiovascular. Y hoy pensamos en traer sabores específicos para maridar con todas las cervezas que están presentando nuestros amigos del Tour Cervecero. Qué interesante. ¿Su nombre? Gabriela Valdez, asesor de Luba Chocolate. ¿Y su negocio? Luba Chocolate. Estamos ubicados en San Felipe de lunes a viernes de 10 a 7 y media de la tarde y los sábados de 10 a 5. ¿De ley de cómo? Estamos en el 414-8168 y visítanos en Facebook, regánenos un like y ahí encuentran toda la información o en el www.luba.com.mx ¿Punto qué? .com.mx Pero repítanos. Luba.com.mx Con L. Así es. Luba. Con V chicas. Sí. Bien. Muchas gracias a ustedes por visitarnos y apoyar este tipo de eventos. Para Cambio 21 Televisión a otros. De esta manera, estimados televidentes, hemos dado por terminada una emisión más de su programa Turisteando Hoy Más, a través de su canal Cambio 21.TV. En espera de haberle servido con información de interés para cualesquier viaje o cualesquier visita que hagan a esta capital del estado de Chihuahua, les mandamos un abrazo fraterno y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales. Hasta pronto y sean felices. Gracias. 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 Gracias.